De verdad que me sorprende que haya tanta gente diciendo que el Gear iba a romper internet sabiendo que... Y no digan algo tipo, no, lo que lo va a romper va a ser cuando se descubra el One Piece o algo así, ¿no? Como, no, va a ser la transformación random de Luffy. Yo sabía mucha expectativa con la animación del Gear 5 y después la vi y no me gustó tanto porque eran demasiados frames. Había tantos frames que no entendía qué estaba pasando. Está mal llevada. Está mal llevada, está mal dirigida. Está bien animada, mal dirigida. Vamos a hacer que esta transformación se parezca a las animaciones de los inicios de la historia de la animación. Ah, vamos a poner 120 frames por segundo. No, no es el problema los frames. El problema es el montaje, los ángulos, la forma. Tipo, no se entiende qué está pasando. Hay una parte de la pelea que... Lo pausé y perfectamente podría ser un wallpaper en el que Kaido pega un ataque cargado y se ve todo el este de Wano atrás con el ataque cargado. Luffy, en plan... O sea, súper espectacular y dura 0,3 segundos. Y si no lo paras, no tienes forma de verlo porque es ultra rápido. Y hay muchos momentos así en el que simplemente está muy trabajado, pero en el montaje lo pusieron 0,2 segundos y les pareció bien. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Animan como tres paneles y la siento sobreanimada a cagar ya. O sea, también en la pelea pasa una cosa que a mí me molesta mucho que es que siento que constantemente hay zoom en la pelea. Eso al menos a mí me caga la puta vida. Es como si estuvieras... No sé, como si un cuarto de toda la animación simplemente lo cortaron. O sea, hicieron como que el cuadrado fuera más pequeño. A ver qué pasa. ¿Confías? Confío. Oye, mi skin no es como demasiado blanca. Dios, cómo se le notan las tetas en esta esquina. Es que no tengo forma de no comentarlo mal. No, Dios, es como mucho. Y qué manos gigantes tiene, ¿no? Como que las manos son demasiado grandes. Está rara. A ver, para que le hago zoom y le miro las tetas. Sí, está bien. Qué manos más raras. Al ataque. Vamos. Chocarro a la cría. No, tampoco. Ganamos. Oye, igual, pego bastante. Pero, no sé. Es como que se... Primero, las tetas es imposible no verlas. Es como que brillan. Segundo, es como si el brillo en este personaje fuera por dos. Como si las texturas son demasiado blancas. Tercero, no es... ¿Dónde está el gatillo? Fíjate cómo agarra el arma a la Miss Fortune. Tipo, cómo dispara. Con la mente. O sea, está agarrando la parte de abajo. Es como que lo agarra así. Un dedo en el gatillo. Sí, es como que lo agarra así. Agarra así el arma. No tiene el dedo en el gatillo. No tiene forma de disparar. No tiene sentido. No reza. No reza a Dios. ¿Para qué es lo que agarro a este? Ah, era el soplador. Ah, no tiene sentido. No sos buen piso y es el internet. ¿Qué es esto? ¿Lo puedo romper? ¿Quién fue el tonto? ¿Quién fue el guión que se le ocurrió? Estar diciendo eso todo el rato, man. Como si fuera a pasar. Sí, yo soy el internet porque lo rompí o algo así. No lo sé. No lo entendí bien. Cuando me rompen el orto, se van a vivir. Cuando me rompen el orto, yo soy el internet o algo así. No. Nunca te olvidaré. Siempre sabes que te olvidaré. Corte ya lo haría. Podría ser. Tendría sentido. C, C, C. C, C, C. Vale. Tienes que hacer esto. Pegar la puta R. Está complicado. Es tu único trabajo. Confío, Pablo. O sea, si tú pegas la R y yo pego la R, ella va a pegar R. Y como mínimo va a perder la mitad de la vida. Como mínimo. Bueno. El que sea el primero QR y todo. Mejor de mierda. No me puedo creer que eso salió bien. Pero bueno, está bien. Me hago AP, eh. No me hago AP. Digo, ¿me hago tanque o me hago AP? Hazte tanque. Y dame supervivencia. O sea, todo el combo consiste en que tú pegas la R y yo pegue la R. No tiene más. Yo los mato. Den aguante nomás. Haceme la segunda. Sí, confía. No te lo puedo creer. Sí, a poquito. No, pero viste que no le pegué por culpa de la... De la... De la buen. No vi. Lo carro, lo carro, lo carro, lo carro. Está da igual, está giga muerta. Lo carro, lo carro. Definitivamente la buen fue un error. Buen de mierda, man. Uso de mierda. Pero se gana. Más crítico. Pues sí. ¿La misma? Lo misma. Si pegamos un montón. O sea... Si se hacen los dos, es ronda gratis. Si es a uno, es mínimo mitad de vida. Ahí está mejor si puedes. Buen. Me cago en Dios. No, es un disco. Cuando no hago nada y ganamos bien. Buena. No pegué la Winty y no pegué ninguna Q. Ya, pero me paraste la mierda de la Nafiri. Era Nafiri. Listo, no hace falta más. Ah, qué humilde. A ver, Mistral, si hubiera sido tu esclavito en vez del esclavito del otro creador de contenido, creo que hubiera sido más. Comías tres veces al día. Sí. Eso seguro. Entra de bromas, o no. O no. La concha de mi madre. ¿Qué es la mía? Ah, bueno, menos mal que pego, porque si no... Sí, o sea, fallé la ulti, pero... Se me olvidó que mi Fásicos pega en Dash. ¿La ulti en mi Fortuna aplica efecto de impacto? Eh, no. Tengo arco axiomático. Eh, pilla caballero nomás. Ah, vale, ya lo tienes. Doble caballero para más caballerosidad. 4604 de daño. Venga, dame una buena R. Listo. Bueno. Y listo, buena, buenísima. Literalmente eso es lo que había que hacer. Y ya está. Y Q negativo, amigo. No sé qué va a pasar si pillo esto. Porque mi R ya pega críticos. ¿Pongo crítico en el crítico? A ver. O sea, ponía como 9000 y algo de daño. Es como que el crítico sale junto con el crítico. Está bien. A ver. Si integran, sí. Si no, no. A ver qué pasa. Dios. Dios. ¿Qué? Me pegó como un pixel. Mal. O sea, pegó crítico en el crítico. Está lindo. Está bonito. Está bonito. Y que agarro, muere. Vamos. Entra ahí R. No importa el contexto. R. O no. Show one, no. Vamos a ganar igual. Bueno. GG. Bueno. Está bien. O sea, me hubiera gustado matar los dos con la R, pero me conformo con matarlo Buntic. Al... Está bonito. Ojalá hubiera mentido una R.